Y Y Y Y Y Y Vamos a ver ZL1 contra Mustang Coyote del Inge El señor Arnoldo por acá corriendo En su Mustang Coyote 5.0 En el autónomo de Culiacán, Sinaloa Cientita Hussier que le vendió por ahí El carnal de viejón de Sinaloa Vamos a ver el camarito Va a estar bueno el tiro Camaro ZL1 contra Mustang Coyote El Coyote ya está de Culiacán ¿Es el ingeniero Norlo? Culiacán contra Mochi Vamos a ver el camarito ZL1 contra Mustang Coyote Buenos corredores los ocho balones Mustang contra Chevrolet Chevrolet contra Ford Hierro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a ver el Roche con el compadrasca, que desquiten las cebollas, que no se acabe la cebolla le wey, cuítele wey al carrilla, un costal de cebollas wey! Vamos a ver, saludos a toda la gente de Palmitas de Agostura, vamos a ver el Inge, un costal de cebollas se fue en ese racón, quedo padre con las rayas azules, le dio otro toque como que se graza el sillón y una camión, vamos a ver el Roche contra el Coyotito de Copa de Azca, el Inge, los dos son ingenieros, ingeniero Samuel de Palmitas. y se robó la salida, aunque parece que el Roche lo va a pepenar arriba, y se fue el Roche, carril izquierdo ganando. Vamos a ver el Roche con el compadrasca, vamos a ver saludos a toda la gente de Palmitas de Agostura. Vamos a ver el Inge, un costal de cebollas se fue en ese racón. Vamos a ver el Roche contra el Coyotito de Copa de Azca, el Inge, los dos son ingenieros, ingeniero Samuel de Palmitas. y se robó la salida, aunque parece que el Roche lo va a pepenar arriba, y se fue el Roche, carril izquierdo ganando. Vamos a ver el carro de Compañeco. Vamos a ver Compañeco, otro ingeniero aerónomo. Saludos a todos los ingenieros aerónomos. Saludos por el ingeniero de La Palma, a todos los de La Palma, a mi compañero Miguel Corrales, a todos. El Ñeco va con todo, vamos a ver si se la llevó el Ñeco, carril izquierdo. Y se la llevó, carril izquierdo ganando el Ñeco. Bueno, el Vigeta dice que le gana a los Coyotes, y le echaron una Lobo Coyotona, que se vino de la Agrícola con todo. Le dicen el m****** al Vigeta, se enredó mal. Las puras letras de Shelby se le van a caer ahorita corriendo con la Lobo. Oye, se le van a caer las letras de la Ligeta corriendo con la Lobo. Yo le voy a la camioneta, eh. No, yo te llevo el Shelby. Con la Rayana. Esa no, es otro rollo, eh. Le dicen la Chapulina. El Vigeta no vio ni el polvo, le ganaron con 10 trailers. Dale, pues suerte, suerte, suerte. Dice el pollo que te va a hacer ceviche, wey. Botana y de todo. Suerte. Hola, hola, pierdo, pierdo. 문제가. Otra. 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 Esa es la salsa. Voy a probar el carril derecho Parece que se fue el Coyote Carril izquierdo ganando Se le llevó ese hinchazo Trae más nitro que qué onda Trae mucho nitro Mándalo bien Un saludo a tu mamá Un saludo a mi mamá y a Abril, mi hermana Están desde la casa viéndonos De parte de quién? De Cuchi Y de Sinaloa están Gracias Hoy era el Coyotón, mira Que me doy cuenta Vamos a ver, Coyotito 2014 contra 2024 ¿De cuál va? Madre mía No perdona el ingeniero, se fue al millón por hora Carril derecho ganando que 2014 Vamos a hacer el turbo contra la Cheroquita ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Dicen que le abrió tres botes a ella Está bien, está bien, suerte Abre pues En la calle Mira que esta Si mira Cómo lo ve con el turbo Ay está, mire Si aparece el Si mire Y acá tiene los nitros Todo el chavo ¿Una iglesia se mira las estan tres subaru? Subaru Yo le voy al Camaro Yo le voy a Miguel S13, ya saben que estoy el chico del viejo Oye, está bravo Y si corre, Camaro Bueno, dos Camaro muy bonitos Uno moderno y el otro primera generación Bueno, no es primera generación Sino cuando cambió la línea, pues En el 2010 Vamos a ver cuándo van a salir de hierro, se debe tener Mira el camarito negro, mira Se fue el camarito negro con todo el camarito Se la llevó a un carril derecho Está bravo el camarito Yo le voy a ir al Viper, tú le vas a ir al Muster A ver si le agarra Sale, ándale pues Aparte, uno de los dos huele a clutch quemado Creo que es el Viper, pero vamos a perder ¿En serio huele a clutch quemado? Huele a algo quemado Clutch, clutch ¿Así huele a clutch? Sí Ay, papá, ay, papá ¿Diste? ¿Fue el coyote? No Compativo, corredor de antaño Monte Carlos, ese, ese Supercargado contra Monte Carlos de Compativo Algo pasó el monte Carlos y se fue el Camaro, carril izquierdo de anta Oye, el dirigente agarre puro bravo Yo le voy al Camaro Lo que pasa es que este porro no sabe correr No, pero usted es montajero No, mira, pero es que usted no sabe correr, todo le ganan Le ganan hasta el chivo, güey, acá le ganan Eh, le voy al Camaro, güey, ni modo No, ¿para qué te pones con el puro bravo tú? No, no, no El regata flow se enredó mal con el Camaro Camaro Turbo contra Mustang, tres válvulas Unas veces se alcanza el Camaro Y lo pasó el Camaro con dos trailers a Tupa Vegetta Ganando carril izquierdo Camaro Sub Curvo Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre Vamos a hacer el Viper de vuelta contra el Mustang de compadre y el vuelo Iper ganando carril derecho todo despeinado va a ser un carril super charco es absurdo ganó la Cheyenne porque la Cherokee cometió paus de salida se la llevó a la izquierda y el Gasper una carrera que armamos ahorita con ellos buen rollo y a darle se ponga crema contra el Gasper una carrera que armamos ahorita con ellos buen rollo y a darle mejor mas es eléctrico Pantera 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 No, 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 no. 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 No, no, no.